¡Hola, hola chavalotes! Y bienvenidos a un vídeo de Expeditions, el nuevo juego de Saber y Focus Entertainment, los creadores del SnowRunner, donde acaban de presentar este título que saldrá para el 2024 y que va a seguir siendo, bueno pues, en la línea del MudRunner, el SnowRunner, donde iremos con nuestros cochecitos y nuestros vehículos a embarrarnos, como bien sabéis. Pero, como veis, va a haber mecánicas nuevas que las vamos a analizar ahora aquí todas en el vídeo, mapas y biomas nuevos también, nuevos modos de juego y muchas cositas interesantes. No se sabe el precio de salida todavía, lo tenéis en Steam que os lo dejaré ahí abajo en la descripción, por si queréis ya añadirlo a vuestra lista de deseados. Vamos a ver el vídeo completo, con todo lo nuevo que hay. Gráficamente, tampoco se nota un cambio muy, muy brutal con respecto al SnowRunner, pero bueno, sí es verdad que las mecánicas nuevas han cambiado también un poquito la interfaz, aunque mantienen esos emotes y esos iconitos del SnowRunner, pero es un juego totalmente nuevo y luego al final del vídeo vamos a dar la opinión personal, a ver qué os parece y me lo ponéis ahí en los comentarios. Chavales, tiene pinta de ser juegazo. Vamos a analizar todo lo que va a venir aquí en el nuevo título de Expeditions a MudRunner Game. Bien, el juego trata de embarcarnos en expediciones científicas a lo largo de los nuevos mapeados, que como veis parece ser que hay tres tipos de bioma, desierto, montaña y una zona de bosque. También vamos a tener que hacer misiones con una cadena de misiones principales, al igual que en el SnowRunner había contratos principales y luego estaban esas misiones secundarias que eran en paralelo, se podían ir haciendo de manera paralela a la misión principal. Vamos a experimentar una nueva versión de aventura completamente, basada en todas las físicas que ya tiene, ese motor gráfico que habéis visto bien plasmado en el SnowRunner, tanto con el tema del agua, con el peso, con el tema de embarrarse y no poder tirar con el camión. Habrá distintos tipos de camiones, lo que se ve, estoy enseñando las fotografías, porque ya hay una captura hecha con todos los vehículos que van a venir en esta nueva entrega. Fijaros que gráficamente la verdad es que yo no le doy mucha diferencia, luego ahí al final del vídeo comentaremos algo, la customización de los camiones también va a ser posible y bueno, tenemos asegurada que ya va a haber la vista con la cámara interior. Vamos con las mecánicas que va a traer el juego. Bueno, lo primero de todo, que ya lo habéis visto en el vídeo, pues vamos a poder conducir nuestro dron, vamos a poder pilotar nuestro dron, mejor dicho, para poder descubrir algunas zonas, ver los caminos, ver por dónde podemos ir, aunque hay un mapa del juego, ahí está un tipo como el SnowRunner, para el dron necesitaremos tomar ciertas imágenes, ciertas capturas para algún tipo de misiones. También vamos a tener binoculares, lo tenéis aquí a la izquierda con el zoom, para también descubrir zonas que sonarán seguramente de misión. No estoy seguro de que te puedas bajar del vehículo, ¿vale? Ahora hay otro tema también aquí, que es el anchor, que es ni más ni menos, bueno, pues el ancla, lo que es un punto de anclaje en el suelo, la cual, bueno, pues va a poder soportar hasta un peso de 30.000 libras, una instalación rápida. No creo que se pueda bajar del camión y plantar esto, simplemente, bueno, pues saldrá como un radio alrededor del camión, cuando tiras el camestante, pues una cosa parecida, donde podrás enganchar en el suelo y, fijaros aquí en la imagen, esto no se puede hacer en el SnowRunner, es una mecánica nueva también, para subir esa pendiente tan escarpada de la montaña. También vamos a tener el camestante de toda la vida, del Snow y del MoonRunner, donde, bueno, pues son 20 metros de largo y una capacidad de peso, de tirar de 15.000 libras y también mecánicas nuevas, el detector de metales, ojo, sé que en el SnowRunner hay una misión que es también de detector de metales. Bueno, yo creo que esto será algo parecido, pero diferente, ¿vale? Porque ya vemos que está como incluido aquí en el vehículo, habrá que desplegarlo como suele ser habitual y me imagino que eso irá por los pulsos de sonido para encontrar los metales para misiones. También tenemos el EcoSounder, ¿vale? Que esto es para detectar la profundidad del agua, seguramente, bueno, pues además de evitar que nos hundamos con el vehículo, seguramente habrá alguna misión donde tengamos que hacer alguna medición de algún río, tiene 15 metros de diámetro de rango y, bueno, pues esto se puede adaptar a las misiones que vamos a ir circulando poco a poco. Una característica nueva y que está bastante guapa, así a priori, es que podremos administrar nuestro campamento construyendo estructuras de investigación, vamos a contratar a expertos para desbloquear nuevas habilidades que vamos a tener niveles, como en el SnowRunner vamos a tener niveles, iremos subiendo, iremos creando nuestra base, por así decirlo, y habrán pues nuevas habilidades y eso, pues a lo mejor para las expediciones que hagamos, pues viene bien, nos harán un poquito la vida más fácil. Cositas de modificación de los vehículos, aquí tenemos el Don 71, ahora os enseñaré la lista de vehículos. Básicamente lo que he dicho al principio del vídeo, usan los iconos, los iconos estos son los del SnowRunner también, parece un poquito reciclado, ¿no? Molaría que esto pues lo hicieran todo nuevo, pero bueno, que sepáis que se va a poder adaptar los vehículos al terreno, sobre todo el tema del combustible, piezas de reparación también, ¿vale? Esto parece que serán como consumibles, ¿vale? Esto parece que es tipo consumible, se gasta y otra vez a ponerlo. Dicho esto, ojalá que haya un modo extremo. Si sale un modo extremo, haremos una serie en YouTube de Embarrados 2 modo extremo, ¿vale? Con el juegazo este que va a salir para el año que viene. Aquí tenéis la lista de los vehículos. Hay el Anc, amigos míos, el Anc, lo guapo que está el Anc, uno de los camiones bastante chetos, chetos del SnowRunner que está en el mapa de Alaska, limitado un poquito por el tema del combustible, pero es un camión que es que no se te queda atascado en nada. Y bueno, tenemos un Scout también, el Can, el Don 71 que os he enseñado antes, el Steep 33, el Cocodril este que es DLC de pago, que también lo tenemos, los Tuzy, el YAR 87 y también hay un 4x4 que no se ha podido ver en las fotografías y todo eso. Bueno, pues la gente ya lo ha sacado. Y el tema de los mapas, bueno, pues ahí aquí arriba lo veis, el Gran Cañón de Arizona. Eso va a ser un mapita donde, bueno, pues tenemos aquí los contratos, ¿vale? Esto sería, la banderita sería lo que sale en el SnowRunner, los de los, todos los vehículos, las fábricas, donde te venden las vigas, donde te venden lo del cemento, las losas de cemento, etc. Eso tiene pinta de ser los puntos landmark que hay aquí puestos. Aquí están los contratos que sería la misión principal, ¿veis? Aquí sería la misión principal que luego se despliega y hay que hacer todas estas para completar la misión esa principal. Y esto de aquí serían los contratos secundarios, que son, bueno, pues esas misiones que más o menos, bueno, pues oye, te dan algo de dinerillo y todo eso, pero claro, que las guapas para ir progresando, las que te van a abrir el camino y todo eso, aunque aquí suele haber arreglos de puentes y de pasos también, pero estas suelen ser las principales. Y muy poquito más, chavales. Aquí tenéis una foto con los tres biomas, que sería, bueno, pues la zona del Cañón de Arizona. Ojito, ¿eh? Mirad aquí, ¿veis? El fósil ahí grande que hay. Aquí se ven también como unas ruinas. La zona de bosque, con un helicóptero ahí accidentado. Eso te parece ser un avión de estos súper grandes también. Allí hay unas ruinas, una cascada. Y la zona montañosa, que bueno, pues parece ser que, con las fotos del principio que os he enseñado, parece ser que habrá como tres biomas, desierto, bosque y zona montañosa con nieve para el título de Expeditions a Mood Runner Game, que saldrá para el 2024. Chavales, si os mola el juego, darle a like y en cuanto haya más noticias o algún gameplay que suba a esta gente, lo traemos aquí al canal de YouTube y lo comentamos. Para cualquier cosita, como siempre, tenéis el Discord en la descripción. Podéis preguntar lo que queráis en los comentarios con ganas de que llegue el 2024 para el juego este. Así que, que también te digo una cosa, podría ser un DLC del SnowRunner o no. Decidme lo que opináis ahí en los comentarios, chavales. Nos vemos en otro vídeo. ¡Chao!